Este 27 de noviembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha convocado una gran marcha que partirá del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino, donde informará de los logros de estos cuatro años de transformación. Que un presidente encabece una marcha es un hecho inédito, pero no debería sorprendernos, porque él es la cabeza de un movimiento que se gestó en las calles y que por el hecho de haber ganado el gobierno, no quiere decir que la lucha ha terminado. El objetivo final es la regeneración de la vida pública del país y que cambie para siempre la mentalidad de la gente. Por eso vamos a celebrar estos cuatro años del gobierno del pueblo y para el pueblo, que ahora se combate la corrupción, que ya no es el gobierno de unos cuantos, sino el gobierno de las mayorías, que se favorece a los más humildes, que tenemos estabilidad económica, que tenemos recuperación del salario real de la mayoría de los trabajadores y que México es una nación respetada en el mundo. Y también va a ser un impulso a esta lucha por lograr profundizar la vida democrática en nuestro país, hasta que logremos una democracia real en donde el pueblo mande y tenga todo el poder. Este 27 de noviembre tendremos sin duda una marcha histórica.